Hola muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo de mi tiempo en Portia He salido aquí y me ha salido este hombre, que es el Dr. Chun Pidiéndome que... Encerrarme ahí nuevo, tal tal, vale A la humedad Está buscando una receta para aliviar con la humedad Si usas leche, salmón dorado y sal para preparar un guiso Gracias doctor Y este hombre Si nos llevamos aquí con él, pues no lo sé lo que nos dará Yo le doy una... Esto nunca falla, ¿no? Pues no No es bueno, la verdad Esto lo teníamos casi lleno, ¿no? Vale, y... Esto sí que era importante A ver cómo vamos Colocar Colocar Y me faltan las plaquitas Este video no lo tenemos A ver si me acostumbro a... A ponerlo en una posición de micro Porque he visto en unos vídeos sí que se escucha un poco... Que es muy lejos, que tal A ver, es micro nuevo y tal Y necesito... Aprender cómo se configura bien, bien Porque algunas veces sonan unos ruidos y tal Pero bueno Creo que... Que mejor que el otro Creo que es Vale, tenemos esto Nos pidieron que cosecháramos Arrancar No Tomar No Vale, me ha asustado Dios Vale, vale Quiero ver en el estado Vale, le quedan... Nueve minutos Esto es porque se ha parado Ahora se ha quedado sin... Vale No tengo madera Vamos a coger Vamos a coger Que es muy necesaria Vale Vaya corte aquí me ha dado Guapo Vale Vale, me queda muy... No tengo mucha madera Yo creo que tengo madera... Dura Y no sé si este árbol me da madera dura O madera de normal Vale Me ha dado madera dura Bueno, las dos cosas Vale, bien Creo que no estoy rebelde Es que a veces me va muy bien A veces me va un poco así Petaete Vale Este es más grande Pues mira, vamos a ver si nos cae algo interesante Vale, aquí tenemos algo Vale, miel Vale Hombre, prefiero la miel que Por ejemplo Esto es que realmente ahora mismo Y encima no vale nada Lo puedo tirar y ya está Capullo silvestre, pues tampoco Pero la verdad que me hace mucha gracia A mi me gusta la miel porque la puedo regalar Y más o menos la gente si la mola Esto será Aquella, pues ahora cuando Bueno, la voy a regalar miel A mi me la gusta No sé si la gusta No sé si lo he intentado regalárselo No le hace mucha gracia Hombre, puedo ir cogiendo cositas y probar Cuál es el Y este que va en caballo Mola el caballo Te podías dejar el caballo ¿Dónde está el caballo? Yo quiero el caballo ese Hola, adiós Déjame el caballo, hombre Qué pesado Quita, hombre No, no me he dejado hablar con el caballo Pues nada Hey, ¿Ves algo que te gusta? Todas mis flores son fresas Me encanta, no Oh, el loco Para ti A ver Pues no sé qué le puede Este es un ramo Es que cuesta dinero, eh Voy a intentar regalárselo a A la chica esta que Ahí está, joder Pues es que voy a hacer de De conejillo de indias a esta No sé qué es eso Pero bueno, si me llevo bien con ella A lo mejor me llevo bien con varias personas, ¿no? Esta le gustaba la más cara Y la otra no le gustaba Y esta no la he probado Vamos a ver Vale Vale, la La como ha gustado No todo, todo, pero la ha gustado Tiene que regalar a una persona Tengo ahí Mira, ese caballo va solo No quiero hablar con ese caballo Quiero que pueda hablar con el caballo Contigo no quiero hablar Para No quiere hablar conmigo el caballo Ah, es de ese Vale, es este hombre Los paraguas son importantes Vale, quiere que fabrique unos paraguas Un púas de erizo Lo que no sé Dónde se buscan las púas de erizo La verdad A ver si vendo algo Esto se vende Vale Esto yo lo voy a vender Vale Vale, no tengo mucho Mucha cosa de evador Vale Lo que necesito es cuadrizo Pero no sé dónde Dónde sacarlo Y aunque no sé lo de la valla ¿Dónde irá? Tengo dos marcaciones por aquí Creo que Lo de la valla No era una valla Sí Entraga la valla Arregla la valla Claro, sí Quizás sea este, sí Que me lo pidió Voy a ir para allá A poco nos hemos ido muy lejos No hemos ido Bueno Por aquí sí que lo vi Creo Tampoco Bueno, aquí puedo picar Un poco madera también No, esto no lo he visto Yo no había visto Esta gallina Yo quiero esta gallina Para mí Que me atacan Que me atacan ¿Cómo he suelto esta gallina? Que no Ahí Vale, vale Sí Cojo la gallina Me atacan Pues yo quiero gallina Tengo que tener gallinero Que lo vimos en el En el anterior vídeo Creo que lo vimos O en el primero No me acuerdo muy bien Donde lo vimos Que era que Que salía Un gallinero Bueno, para mejorar la casa Y salían gallineros Establos y todo eso Podemos coger Vacas Gallinas y todo eso Pero bueno Eso es muy 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 adelante Mira, manzana Eso se pueden regalar Bastante Bien Ah, vale Aquí tiene que venir Ah, vale Esto es una granja ¿Qué es otra tabla de esta? Ah, te voy a dar una maderita Esta Hombre, estos bichos Tú no quieres una madera también Puedo tomar una madera, hombre Es que Si te acabo de dar una Que no le gusta ahora Madre mía Qué locura Vale, pues Madera voy a necesitar Así que voy a Creo que aquí me dejan picar No sé que me vengan ahora A pegar Hemos subido el nivel No tengo espacio ¿Qué es eso? Vamos a ver Es que aquí tenemos una civilización Como más avanzada Pero se ve que pasó algo Y se tuvieron que Que adaptar, ¿no? O como se diga, ¿no? Pero no sabemos Qué ha pasado Y tenemos que intentar Que esta gente Se vuelva como Como para arriba, ¿no? Para que el pueblo Puedo ir para adelante Puedo ir para adelante Pero lo que digo Que aquí había Una civilización Una civilización Más avanzada Pero pasó algo No sabemos qué pasó Pero Pasó algo Así nos Nos queda una manzanita Seguro que a las manzanas Le gusta la peña Vale Creo que esto Lo podía vender Y sí me saco algo De dinerillo Esto vale A ver Nos podía caer miel También No hemos vendido a man Pues sí que le puedo Dar patadas Se ha quedado ahí Ah, el champiñón Sí, se lo puedo regalar A alguien A ver si le mola A menos es que eso Es prueba suerte No puedo darle Vamos para abajo Vamos por aquí Que no me acuerdo ya Para aquí Nos queda mucho Mucho recorrido Para que La granja Barra Taller Sea como esto Es una granja Es un taller Bueno Pero bueno Poco a poco Ahí sí veo Alguien Regaló algo El champiñón Ese que me he cogido Que voy a necesitar Un hueco Así que A ver si le gusta Este la Z Toma un champiñón Te lo he ganado Vale Si lo odias Ese lo odia Si da la abundación Más bajo Es que lo odia Pues nada Pues no se lo vuelvo a regalar Vale Pero si la tengo Placas de bronce Si estos son Placas de bronce ¿No? Placas de bronce De cobre Son de bronce No tenía yo Unas cuantas Las tengo Necesito dos Que voy a dejar de hacer esto Tampoco me sobra Tampoco me sobra Digo Me va Me sobra No No me sobra Lo que pasa es que me va a tardar mucho Y luego tengo que hacer eso Esto lo tengo ya Estado No No 22 minutos Vale Es que Joder Pues si que tarda Voy a intentar Coger Madera dura Madera normal Vale ¿Qué tenía yo más pendiente por ahí? Lo voy a marcar todo Cosechar Solo me falta eso Púas ¿Qué son púas? Coge el material No sé dónde se encoge La Bueno ¿Hay un animal que tiene una púa? Ahí lo pone Necesitamos después que se encuentre una cascada Pero son de nivel alto O sea Necesito una espada Mi espada Ni siquiera tengo una espada Lo que necesito es Más Esto Más espacio Lo que no sé cómo se compra Voy a dormir Y mañana Tengo eso Y me darán más oro No va a durar el puente Muchos capítulos Pero bueno Es que me pongo a hacer mil cosas Y al final Se alarga Se alarga Se alarga Es como la misión principal Vale Vale Ahora no tenemos ninguna visita Vale Fíjate lo que tarda aquí Esto tarda bastante Necesito Placas de bronce Que son estas Y voy a Bueno Es que es algo más de buena Bueno Que se vaya haciendo Que tarda una hora Esto Si ya cosechamos Estado Me faltan diez minutillos Diez minutillos Así que podemos ir a ver a alguien Entrar Esto pues Fíjate Fabrica hoja Vale Le tengo que fabricar Bueno Es que caro Si tengo que hacer eso Y lo otro Madre mía Quiero probar a ver Que le gusta la manzana También Y a ver si le gusta esta Creo que sí Le gusta la Es mi conocida india A quien no le gusta Una manzana Así normal Pero no Tampoco es Nada del otro mundo Lo que necesito Voy a ver a esta Si le gusta la manzana Bueno ¿Cera la abeja? Eh No está mal Vale Voy a ver Si vendo también algo Yo también Media amiga Hola Yo kid Looking good Quédate en el avantana Hombre Osito Voy a ver Que nos dan Por Bueno La resina Esta estaba bien pagada Bueno Baja un poquito Ahora Esto podemos ir vendiendo Algo más Así necesitamos Necesitamos Algo más De dinero Esto de dos Vale A ver si podemos comprarlo Ya de una Y como lo compro Lo que Ah mena Claro Las puntos de habilidad También Vale Tengo para luchar Tengo el pico También Que me consuma Menos energía Eh Pico por ciento Más Doble objeto Tampoco Me interesa Mucho Un punto adicional Hombre Los regalos Me apetece más Que Me den más cosas Por regalo La verdad Eh Lo que Que iba a hacer yo Ahora se me ha olvidado Me he puesto a hacer esto Ah Lo de comprar esto No lo sé Ah Desbloquear Más libertad Sobre todo Me he dado toda la vuelta Por aquí Ey Este Le conozco Me he dado Me he dado Tengo un poquito Que Me he dado Le he dado mi pico. Tiene pico este, tío. Tiene el hacha simple. Bueno, me haré oro. Me iré ahora para allá. A ver, no será muy difícil de hacer. Lo que no he visto es erizos. Han dicho que es una cascada, pero no sé dónde. Mira, ya está hecha una plaquita. Falta dos más. Aquí se hacía la... ¿Dónde se hacía lo del... Esto, esto. Esto lo necesito. Otro forma. A ver, se vaya haciendo. Esto ya está. Tampoco está. Vamos a ver si puedo hacer el pico. Sí, le puedo hacer. Quis de mejora... Y dos... Bueno, por ahora no. Vale. Quis de mejora le tengo que comprar. Le tengo que comprar en la tienda y necesito dinero. Así que... Y si se hace esto cuanto antes, que son dos, pues... Lo tendría ya, pero bueno. Vamos a... Vamos a ver qué me sale por estos árboles que van a ir creciendo. Me están respawneando. Y luego la... El hilo y eso que no lo uso, pues... Lo puedo vender. Algo sí que no use, pues lo venderé. Así consigo algo más de dinero porque no tengo casi nada. Aquí tengo... Varios árboles. O sea, ese árbol deberían dar como maderas distintas, ¿no? O sea, este, por ejemplo, es distinto. Me debería dar como una madera distinta, ¿no? No solo... Madera normal. Pero bueno. Hacer muebles distintos, pero bueno. No podemos pedir más, o sea... Podemos hacer un poco de esto en este juego, la verdad. Vale. Ahora vamos a asomar a ver si se ha hecho algo. Vamos allá para allá. Voy a vaciar un poco todo esto. Me viene todo bien. Pero esto para venderlo. Vamos a asomarnos. ¿Esto cuánto le queda? Nada. Acá ven. Aquí tenemos otro. Aquí ya lo tenemos. Se lo podemos dar. Se lo podemos dar a fabricante de muebles. Fabricante de muebles es el cachas ese. Pasajero. Vamos a dárselo. No sé si se nos dará un poquito más de dinero. Hombre, poco a poco tendré más reputación. Sobre todo con el puente me dará un montón de reputación. Vale. Nos ha dado reputación. Vamos a ver. A una monedilla. Vamos a ver. Que no nos viene nada mal. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo digo. Esto fuera. Bien. Bueno. Esto me lo he dado. Lo puedo dejar para regalar. Esto la verdad que siempre lo tengo y no me merece un poco la pena. Voy a vender algo más de esto porque mira. Vendo la mitad y me gano 50 monedillas. Bueno no. Lo he vendido todo. Lo he conseguido sencillamente. Voy a comprar una de estas. Tengo lo suficiente. Vale, ya está. Voy para allá. A ese pico ya le tengo un poco más potente también. Luego tendré que hacer la espada que también no la tengo. Bueno, voy a construirla ahora. Ahora que tengo más espacio y más cosillas. Voy a hacer más también bloques de... de bronce que voy a necesitarlo también. Ah, esta la he regalado ya. No me ha salido todavía. Voy a hacer la espada. Voy a ponerla también aquí. Voy a poner todo lo que uso aquí porque lo primero es para que no me vuelva a regalar. Que luego tengo que cogerlo de la mejora y madre mía. Va a tener que salir ya pronto. Voy a ver con qué estado está esto. Dos minutillos. Vamos a esperar un poquito. A ver... Esto ya... Quedaría solo esto. ¿Cuánto le queda? Es que como me lo pone todo... No lo sé. Árbol vegetal... Vidrio... Esto ahora mismo es nada. De misión que tengo... Aquí no tengo nada, ¿no? Nada. Que tengo que... Estado del gremio de... Afilador. No sé lo que es un afilador. Yo creo que solo se lo puedo... Se lo puedo comprar. No, no lo puedo... ¿Tiene afilador? No, afilador yo creo que es en... No lo sé. La verdad que no lo sé. Como estilo agotado. Os voy a dar una vueltecita por el pueblo mientras. Puedo picar algo. A ver si me sale algún mármol o algo para... Para vender. A ver si hay que también piedra y todo eso. Tengo todo. Algo de esto. No sé qué sé. Vender algo. ¿Eh? ¿Parte? A ver... No hay que dar una manzana. ¡Hey! ¡Eso es bastante divertido! ¡E... No son... Cositas que... Que den nada, pero bueno. Te lo regalas a ver que... Que tal ya está. A ver que cae aquí. Ahora como tenemos más espacio... Pues mira. Si yo creo que le puedo picar, ¿no? Vamos a darle un poquito. Paso ya. Me quitaron algo de vida y ya está. ¡Ja! Me asusté en el otro video. ¡Ostras, que me pica! Digo, si no me fui... Me seguieron picando, así que... Vale. Pues esto, mira. Ah, ya lo he llenado todo. Vale. Muy bien. Espero que aún no hay que estar ya. Vale, bien. Aquí. No, no, no. Aquí. Vale. Una. Y tarda... Dos horas. Bien. Cosechar. Por fin. Hemos cosechado. Ya está. Ahora tenemos que hablar... Que acaba de pasar ahora mismo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, muchacha? Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¡Wow! ¡Eso es un excelente resultado! ¡Soy un creyente ahora! ¿Puedo pedirle tres de estas botas de planta? ¡Gracias! Vale. Tenemos que hacer las tres jardineras para ella. ¿No? ¿No? Aunque sí, ¿no? Sí. Vale. Tengo que pillar las tres otra vez. Y... Esperad. Ya está. Creo que tengo las tres dentro. ¿Cuánto vale el panel? ¿El panel vale dinero? Aquí está. Entenderé el panel. ¿Cuánto vale el panel? ¿Cuánto vale el panel? Yo no lo quiero para nada. No vale nada, nada. ¿Y aquí qué tengo? Esto tampoco es que... Sea nada. O sea, esto lo puedo vender todo. Hablo de madera. Lo voy a dejar aquí. Y me voy a llevar las cosas para vender mañana. Bueno. Eh... Pues... Fuera. Voy a ver si puedo hacer las jardineras antes de dormir. Esto, bueno. Puedo esperar a que... A que esté eso. No creo que... Me tarde demasiado. Cuidado. A ver... Lo puedo tirar. Esto fuera. Y cojo las jardineras. Tengo. Entonces, si cojo esta. Yo creo que lo tengo ya, ¿no? O sea... Lo tengo que fabricar. Las tengo. Las voy a dar. Aquí está. Aquí dentro. ¿Qué hace aquí? Aquí es una reunión. ¿Por qué no estoy invitado? Ni vergüenza. Ah, pero si esto es un bar. Es un bar esto. Vale. Ah, relación con ella... Muy bien. Te voy a dar... ¿Qué te puedo dar a ti? Te voy a dar una manzana. No le gusta mucho. Aquí lo puedo conocer a todo el mundo, ¿no? O sea, si... Pues creo que más o menos lo conozca. Hola. He trabajado mucho por esto. El dinero es un buen... Te voy a dar... Una valla. ¡Hola! Bueno, también puedo dar una mierda a alguien, ¿no? A ver si puedo dar a todo el mundo, ya... Y conocer a todo el mundo, claro. Yo creo que tengo... Es una gata. Tienes que regalar para llevarte bien, ¿no? Estos son las policías. Es que mejor llevarse bien con ella. Una pistola de lobo. ¿Qué tenemos aquí? Eso es cocina... Bueno, esto es como más para casa, ¿no? Más muebles y todas esas cosas. Mira, luego ya para cuando tenga mascota, porque esto es para mascota. ¿Podré tener un gato? Hombre, yo prefiero perro, pero... ¿Y esto? No me digas que hay... Para apostar. ¿Qué hay para apostar? A ver, esto es muy amarillo, no es, ¿no? Me voy a parar esto. ¿Qué pasa? ¿Qué le he dado ya? ¿Qué le he dado ya? Me he gastado la recompensa. No, no, no lo quiero. ¿Qué le he dado? ¿Me he quitado de en medio? Espero que se hagan pillado esto, ¿no? Ah, que tengo que dar el botoncito. Insignio de caballero. ¿Y eso qué me da a mí para...? A ver si consigo algo. Es la insignia, ¿eh? Nada, nada. Si no es... Por 10. A ver, que me para. ¡Uy! ¡Ey! ¡No! A ver, ahí. ¡Ey! ¡Buena! Ahí. ¡Vente insignia, caballero! Mi problema es ahora... ¿Para qué me sirven las insignias de caballero? Pues esta tal... Ah, vale. Valen esto las insignias de caballero. 20. Tengo... ¿Vente? Tengo 20. Espaguetis con carne. Vale, es un juego... No sé. Voy a comprármelo. Y se lo daré a Lid. Te regalo. Tú te he regalado y así. Si le mola a alguien, pues mira. A ver, a alguien que... Que quiera que se case conmigo. Que... Que quiera que sea mi amigo. Que quiera... Algo... Algo que sea así. Que no para qué lo quiero. Sinceramente. Voy a ir corriendo a casa. Porque ya se me está alargando esto. Y vamos a ver si podemos hacer el puente. Y lo dejamos para el próximo vídeo. Voy a tirar la ensilla de caballero. Siempre para que la quiera. Ah, que no la puedo descartar. Pues la voy a dejar ahí. Ahí afuera. Ah, no. Que tengo que... Bueno, pues tengo que entrar. Porque voy a necesitar espacio. Necesitar ahora espacio para... Bueno, es que tampoco tengo... Tengo cogido lo de... Para vender mañana. Y... Y no... Y no lo he pensado ahora. La verdad. Ya lo tengo hecho. Ahora tengo que moverlo. Y ponerlo aquí mismo. Va. Hecho. Y vamos a dejar aquí el vídeo. Vamos a poner el puente mañana. Y vamos a ver qué recibimos. Bueno, vamos a hacer primero... A ver si tengo... Por casualidad. A ver cuánto tengo. De esto no tengo gas. Bueno, no. Lo haré mañana. Porque no tengo... Solo tengo un poco. No tengo uno. Y si necesito dos... ¿Pero 11? Pues nada. Vamos a dejarlo aquí. Si te ha gustado dale un buen like. Suscríbete si no lo estás. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!